Hay siete minutos, podemos agradecer a la Fundación Sila Osuna Incorporada que preside el General Jorge Radamés, Orrilla Osuna que nos está invitando a la presentación oficial de nuestra Fundación y a compartir con nosotros la conmemoración del centenario del natalicio de Doña Sila Osuna fuente inagotable de nuestra inspiración y compromiso solidario Este es el 14 de julio, esta actividad a las 7 de la noche Y permíteme Julio también, además de agradecer al General Sorrilla Osuna permíteme también felicitar esta información que aparece publicada hoy en el periódico Listín Diario sobre nuestro compañero de aquí de Sol 106.5 FM y experto automotriz Hugo Veras de Vehículos en la Radio Hace una serie de recomendaciones Un muchacho talentosísimo, brillante, conocedor de la materia automotriz, muy trabajador Hace una serie de explicaciones y de propuestas al gobierno que ojalá el presidente Danilo Medina las tome en cuenta o algún funcionario del área las recorte, está en el Listín Diario de hoy sobre cómo ahorrar combustibles en los vehículos públicos en todo el mundo, usted lo puede aprovechar también como una idea para usted pero a propósito del anuncio del plan de austeridad del gobierno con las medidas para bajar los gastos de cómo ahorrar combustibles Excelente Hugo, te felicito por esta propuesta Son las 8.39 minutos, José Laluz Bueno señores, feliz inicio del fin de semana para todos Yo quiero saludar Perdón José, me decía el hijo de Wilfrido, Wilfridito y no me acordaba, que Wilfrido Vargas fue con Lafania en los años 70 Cuba ¿A La Habana? Sí, se acuerda que Wilfrido estuvo en Lafania en un primer momento Ojalá que haya algo grabado de eso Sí, en la actuación de Lafania, pero le creó un problema grandísimo también en aquel momento Bueno, sí, por intolerancia de la Guerra Fría Y le dijeron comunita y todas las cosas Bueno, pero entonces nada Yo quiero agradecer una comunicación que me envía el alcalde de Santo Domingo Este Juan de los Santos por nuestra participación le llevamos una parte, un trozo de nuestra conferencia de liderazgo responsable a un seminario que realizó el ayuntamiento, los regidores, los ejecutivos tanto Juan de los Santos como Juan López y todos los que tienen que ver con la dirección del ayuntamiento Deberes y Derechos del Servidor Municipal y de los Ciudadanos en el contexto de la tecnología y todo el impacto que está generando la tecnología desde que ésta fuera liberada con la caída del Muro de Berlín en el 1990 y está creando una sociedad totalmente nueva y entonces qué bueno que ellos hayan tomado en cuenta este tema y qué rica fue la participación de todos los regidores de todos los partidos y ahí estuvimos compartiendo con muchísima gente interesante en La Romana y me envían una comunicación de agradecimiento y yo la agradezco también a ellos y también saludar a René Fiallo talentosísimo comediante dominicano libretista, guionista muy bueno que en la cumbre de comunicaciones tuvo palabras de muchísimo estímulo y reconocimiento para nosotros y reiterar la felicitación a Elaine, mi sobrina que se graduó en esa graduación donde también se graduó la hija más pequeña del presidente Danilo Medina con los honores y todo que crean las universidades y ella consiguió el máximo honor de eso en administración entonces miren varias cosas yo quiero a propósito de lo que decía Eury en el año de 1992 fue mi primer contacto con la música de contenido Silvio dice el que tiene una canción tiene tormenta una canción la cultura popular puede servir para alienar un pueblo para entorpecerlo, para drogarlo o puede servir para levantarlo para estimularlo, para motivarlo para guiarlo y orientarlo entonces los pueblos van hacia donde lo orienten sus guías culturales, políticos, religiosos militares, artísticos y realmente cuando usted escucha por ejemplo la historia de la silla de Silvio que es donde yo traigo esa frase del que tiene una canción tiene tormenta usted automáticamente queda atrapado por un discurso de compromiso social y yo a partir de ese encuentro de Juan Luis y Silvio en Montecristi en el año de 1992 yo jamás he podido zafarme de la música de contenido yo escucho la música electrónica creo que el segundo género que a mí más me gusta o el tercero pero yo la escucho sin procesarla solamente para divertirme o para hacer ejercicio y Armin Van Buren para mí es un genio del siglo XXI igual que Tiesto pero cuando yo me siento a escuchar música yo busco algo que me deje un mensaje y Silvio para mí está por encima del bien y del mal igual que Serrat que son los dos máximos ponentes de la canción con contenido de habla hispana entonces en el 92 vinieron aquí Silvio vino a conmemorar el 100 aniversario del pacto de Martí con Máximo Gómez y en Puerto Rico fue que eso se firmó hicieron un concierto en la calle ahí donde nosotros fuimos ahora y eso fue una cosa increíble toda la casa de Montecristi no había habitación nosotros dormimos en el balcón de una casa de una profesora de la UAS y Montecristi nunca se había visto con tantas personas luego de ahí Juan Luis Guerra que tomaba pedazos de las canciones de Silvio y las incrustaba en sus canciones dejó de hacerlo y también rompió todo contacto con la canción de Trova por miedo a las persecuciones del exilio cubano y eso fue lamentable porque yo digo que debajo de ese Juan Luis que ha ganado todo eso Grammy y tiene todo ese dinero hay un gran cantador escondido escúchame José recuerda que yo soy el biógrafo de Juan Luis pero después de eso Juan Luis siguió haciendo cada vez más canción social bueno bueno yo soy un gran seguidor de Juan Luis pero yo estoy hablando de un yo estoy hablando de un cantautor que después que resolvió su problema económico como dijo Beethoven a su familia que vivía de él le mandó una carta y le dijo yo he vivido de la música y ustedes a través de mí también han vivido de la música busquen ustedes a partir de ahora de qué van a vivir porque ahora yo voy a vivir para la música no de ella Beethoven cuando se empezó a quedar sordo entonces Juan Luis ha vivido de la música es un gran artista y cuando suele cuando no puede contener por los intereses económicos todo ese talento que tiene y esa vocación social le salen cosas como la guagua vez reversa si de aquí saliera petróleo buscando visa para un sueño el Niágara en bicicleta ojalá que yo a café o el más reciente apaga y vámonos que es lo mismo pero si ese tipo se dedicara a eso en el último disco de Juan Luis de las 10 canciones hay 4 que son con sentido social siempre o sea Juan Luis ha mantenido eso te lo digo no y ahora como ya se cayó el muro como ya se cayó el muro entre Estados Unidos y Cuba el muro de Berlín que se cayó 25 años después entre ellos lo más probable es que como hizo Johnny un chorro de artistas vayan detrás del mercado cubano ahora después que se cayó el muro ahora cuando los mangos están bajitos después después del concierto Montecristi actuó con dignidad fue y defendió lo que hizo y siguió siempre con la misma posición siempre yo creo que no se asustó no al contrario incluso le dio declaraciones bueno en el libro que yo publiqué están todas las declaraciones que le dio posterior a eso y no se dejó chantajear de la comunidad ¿cuántas veces fue a Cuba? no, no fue a Cuba porque no se atrevió a ir a Cuba por miedo al capitalismo al capitalismo de Miami no se atrevió a ir a Cuba el problema de Juan Luis ningún artista del capitalismo coge para allá eso es otra cosa porque le tienen miedo a los cuartos que van a perder ahora mantuvo una posición firme frente a eso y actuó con Silvio y defendió eso 8.46 minutos bueno entonces miren señores ahorita a las 10 de la mañana vamos a estar en el barrio 27 de febrero en nuestra primera actividad ¿hoy? hoy a las 10 de la mañana ¿y tú haces actividad a las 10 de la mañana? bueno Roberto Sancedo me hizo una invitación en la Loma del Chivo en la Loma del Chivo los varios comités intermedios van a estar ahí inaugurando un parque y me invitaron a que yo fuera como precandidato a senador del distrito y yo no no le hablé con ellos y con Pablo Roque lo está coordinando y dije no ¿por qué no ir? y voy a ir y entonces estaremos ahí atención a todos los peledeístas y los ciudadanos que quieran participar en esta actividad en la Loma del Chivo en el barrio 27 de febrero a las 10 de la mañana pero antes quería decir algunas cosas lo primero es que estamos esperando la opinión de Teodoro Ursino Reyes que justificó la venta de 2.533 tareas de tierra a 6 pesos el metro cuadrado recuerden ustedes que ayer Orlando Espinosa habló y dijo que en el mismo espacio en el mismo hemiciclo en la misma cámara él estuvo en contra porque él entiende que esa tierra fue ocupada de manera ilegal en principio y entonces Teodoro Ursino que está en la comisión de esa cosa de venta de terreno entonces la justificó y como los dos son del PLD yo no tengo ninguna posición tomada sino que quería escuchar la opinión de Teodoro que es mi amigo de hace muchísimo tiempo desde que yo iba a la Romana a entrevistarlo del periódico Vanguardia del Pueblo escuchar la opinión que tuvo él para justificar esta venta esta enajenación de parte del patrimonio público yo digo que la basura que se acumula en un metro de tierra vale más de seis pesos solamente la basura que se acumula que nosotros los pobres le llamamos basura a todos a esos residuos orgánicos o plásticos o industriales entonces por otra cosa decir lo siguiente miren la prensa está llena hoy de la visita de la OEA y del tema haitiano llena llena saturada y eso es normal el nacionalismo ha sido un tema de oportunismo político y si no pregúntenle a Hitler para que ustedes vean o a Donald Trump en Estados Unidos que para nosotros es un parece más un show de humor que político lo de Donald Trump pero está en segundo lugar ahora solo detrás de Jeff Bush el hermano de Bush George W. Bush está en segundo lugar entre los republicanos porque está apelando a un instinto de conservación y eso genera muchísima unidad en torno a las personas que se sienten dueños de un territorio eso fue lo que hizo Hitler con el nacionalsocialismo en Alemania después de la primera guerra mundial y entonces pero con la diferencia de que nosotros no metemos a nadie en cámara de gas yo no estoy diciendo eso yo estoy hablando del nacionalismo como corriente no yo sé pero que como tú haces la referencia de Hitler nosotros no hemos metido a nadie en cámara de gas yo estoy hablando del nacionalismo como yo estoy hablando del nacionalismo como una fuente de oportunismo político en la república dominicana esa necesidad no está planteada porque Danilo según la encuesta a la que tuve acceso y que lo dije por aquí ayer en intención de voto cuando tú sumas lo del PRD y lo probable el partido reformista Danilo sube a un 80 después del pacto de la reforma y él particularmente tiene un 60% entonces no necesita ese tipo de cosas ahora a mí lo que me preocupa es lo siguiente en el caso de Haití yo veo lo mismo que con la ruina de San Francisco con la ruina de San Francisco la UNESCO dice una cosa turismo dice otra el ayuntamiento dice otra y la cosa de monumental dice otra es como lo de círculo vicioso que yo le decía cuando estábamos en otro edificio ¿por qué el joven no trabaja? bueno el joven no trabaja porque nadie lo contrata ¿y por qué nadie lo contrata? porque él está en cicla ¿y por qué él está en cicla? porque no puede pagar ¿y por qué no puede pagar? porque no tiene trabajo ¿y por qué no tiene trabajo? porque nadie lo contrata ese es un círculo vicioso las ruinas de San Francisco estaban abandonadas las quieren arreglar entonces el gobierno el ministerio de turismo tiene acceso a unos fondos lo hace sin consultar a nadie entonces después aquí hay como 20 organismos que tienen que ver con el tema colonial pero en sentido general cuando pasemos balance la ciudad colonial va a seguir igualita ustedes lo verán porque falta visión en el caso haitiano nosotros vamos a hacer todo este reperpero yo no sé hasta cuándo dure pero nosotros estamos atendiendo una causa de la migración señores que es el factor de ilegalidad de una franja de los inmigrantes una consecuencia perdón pero todas las causas nosotros no las tratamos esa prensa está llena de 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 alusiones al tema haitiano pero nadie menciona los sectores que se benefician con el tráfico de inmigrantes nadie lo menciona en este país incluso los dueños de esos de algunos de esos periódicos son parte de los beneficios de los beneficiarios del tráfico ilegal y de la contratación ilegal de haitiano nadie lo menciona que me dice eso a mí que cuando pase uno o dos meses vamos a volver a la misma situación los haitianos entrando por la frontera y los dominicanos contratándolo ilegal ilegalmente para bajar sus costos de para bajar los costos de producción eso es lo que va a seguir pasando en la república dominicana hasta cuando hasta que se cambie la visión y quiero poner un ejemplo de la zona colonial y del tema haitiano en el caso de la zona colonial yo le pongo a ustedes el ejemplo de pirata del caribe señores pirata del caribe es nuestro es nuestro de nosotros es parte de nuestro patrimonio histórico Juan Bolo escribe en composición social dominicana ahí en la isla tortuga que la compartimos con Haití ahí era que se asentaban los piratas del caribe señores y nosotros no le sacamos un peso a piratas del caribe ustedes se imaginan un tour con los turistas europeos con los turistas canadienses con los turistas gringos que vengan aquí que le demos un certificado numerado escrito único de que ellos hicieron el tour de piratas del caribe y meterlos en un barco y llevarlo ahí en un acuerdo con Haití llevarlo a la isla tortuga y que ellos puedan venir y pararse aquí en Villa González hacer la ruta del tabaco después seguir venir por aquí cruzar la zona colonial ir a la casa de Colón y terminar en el faro eso se pudiera vender en 50 en 100 dólares ese tour y nosotros sacarle provecho a un patrimonio que es nuestro que está ahí cuánto le saca Hollywood al año o los parques de Disney a piratas del caribe nosotros no le sacamos nada al contrario nosotros consumimos al pirata del caribe gringo a través de la película y de los parques infantiles y de los promocionales que venden y en el caso haitiano yo le digo algo a ustedes ayer firmó LeBron James con Cleveland eso fue tendencia en República Dominicana la firma de LeBron fue una noticia como si fuera local para nosotros pero no solamente eso los dos mayores aspiracionales para los dominicanos en términos sociales es tener una visa norteamericana conocer Nueva York hablar inglés en esta mesa ahora mismo Yolanda tiene dos tres dispositivos gringos Víctor tiene dos Marilena tiene dos Julio tiene tres Uri tiene tres yo tengo tres dispositivos gringos en esta mesa ahora mismo ¿por qué? ¿por qué nosotros ponemos a Santa Claus con un trineo de nieve en diciembre en nuestra puerta si aquí no cae nieve? ¿por qué nosotros ponemos a Santa aquí no ponemos un gorro de nieve en la cabeza en diciembre si aquí nunca cae nieve? ¿por qué? ¿por qué? ¿ustedes saben cómo se llama Santa Claus en Cuba alguien sabe de aquí cómo se llama Santa Claus en Cuba se llama Elpidio Valdés en Cuba no es Santa Claus sí el sinónimo el sinónimo de ellos en Cuba se llama Elpidio Valdés ¿por qué? porque ellos quieren crear una identidad distinta nosotros copiamos la gringa y por eso en Navidad ponemos un Santa Claus en nuestra puerta y trineo y todo eso disparate y un árbol lleno de copos de nieve señores nosotros no ponemos una palma nosotros ponemos un árbol lleno de copos de nieve ¿por qué? porque los gringos nos conquistaron culturalmente porque conquistaron nuestra mente y cuando le dan un contrato de béisbol a un dominicano nosotros lo celebramos y llenamos los parques a ver un juego de béisbol eso es gringo todo entonces esa es la visión que tenemos que tener frente a Haití porque lo que estamos haciendo ahora pelear con Haití yo lo decía en Twitter hace unos días es pelear con una mujer embarazada y en silla de ruedas lo único que el haitiano nosotros no somos un aspiracional para el haitiano porque el haitiano ¿cuánto hemos invertido para eso? José el haitiano tiene el mismo aspiracional que nosotros no pero no lo puede conseguir directamente Julio es a través nuestro que lo puede conseguir él quiere ese mismo aparatito que tú tienes aquí esa es su aspiracional porque esas no son cosas acuérdate que esas son marcas globales esas son marcas globales nosotros no tenemos marcas globales aparte de rum aparte de rum que puede formar parte de esa ruta y el sancocho y el mangú y el sancocho y el mangú y el merengu y el teco y el reguetón esto que tú estás viendo aquí no es gringo ya esto es global porque ni siquiera se hace en Estados Unidos todo esto lo hace Foxconn en China ni siquiera estamos hablando de cosas ya globales yo puse el ejemplo de esta cabina porque yo lo que le estoy haciendo estoy aplicando las 5 herramientas de la salud responsable yo se la puedo aplicar a lo que tú quieras por eso se la apliqué a la navidad tú estás diciendo que nosotros lo pongamos no 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 el aspiracional de ellos es el mundo desarrollado que no somos nosotros pregunta si un solo estudiante si un solo estudiante si un solo estudiante de esos que se forman en las universidades dominicanas se queda aquí y aquí hay espacio para aquí hay espacio para para muchos aquí hay espacio no mira Julio yo te digo algo mira Julio en el año de 1958 la Universidad Católica de Chile hizo un acuerdo con la Universidad de Chicago para mandar estudiantes chilenos a formarse en la Universidad de Chicago en la Escuela de Economía ese es uno de los capítulos más exitosos de la Guerra Fría se le conoce como los Chicago Boys a partir de ahí lo hizo México lo hizo Brasil lo hizo Argentina incluso hasta nosotros tenemos expresiones de Chicago Boys eso es lo que Andy Dauwá era un Chicago Boys reproduce las ideas que aprendió allá y viene y la aplica aquí así empezó el mercado de capitales que tiene nuestra deuda en 24 mil millones de dólares entonces ¿por qué eso de los Chicago Boys tuvieron tanto éxito en América Latina? porque fueron a ver un modelo gringo que había sido exitoso para traerlo para acá nosotros tenemos que hacer Kikeya Boys en Haití y buscar jóvenes haitianos como si estaba Eury ahorita esa participación de los haitianos en la universidad es espontánea eso no está dirigido por un programa del gobierno como hace la USAID con nosotros los jóvenes que nos dirige hacia donde los gringos quieren nosotros tenemos que dirigir Haití desde el punto de vista cultural y económico no meternos en su soberanía de los tres tipos de migraciones que se caracterizan en el mundo primero migración de país rico a país pobre migración de país rico a país rico nosotros estamos en el tercer tercio migración de país pobre a país pobre porque el haitiano no va a pasar el haitiano no va a pasar del fondo al zenith tiene que ir subiendo por escalón o sea el ipad no puede ser un aspiracional para un haitiano que no tiene zapatos lo es oye no lo es no lo es puede ser una tableta china no lo es José tú ya dijiste que vas a no escuchar Julio déjame dar un dato tú te has estudiado el fenómeno de las marcas tú te has estudiado el fenómeno de las marcas tú sabes cómo se hacen esos estudios de mercado lo primero que está determinado la edad básica son 17 años 17 años lo que le gusta a un negro africano a un afro no a un afroamericano los únicos gordos los únicos negros gordos del planeta espérate está determinado en todos los estudios de marca para que un producto sea global para que un producto sea global y le guste a todo el mundo nada más tiene que gustarle a un negro africano eso tiene nuestra lectura eso son los estudios de todas las marcas tú no vas a ver un afroamericano metido haciendo fila en Burger King la mayor parte de las marcas no lo hacen la mayor parte de las marcas hacen sus estudios de contraste con jóvenes afroamericanos de 17 años y está probado que lo que le gusta a un afroamericano de 17 años le gusta a todo el mundo en todas partes del mundo los haitianos no están preparados para eso todavía los haitianos viven en condiciones primitivas oye lo que te voy a contar tú haces un recorrido por los principales barrios populares de aquí de la capital yo hago todos los fines de semana ok pero déjame terminar porque oye que es lo que yo te quiero decir tú haces un recorrido por cualquiera de las cañadas de los barrios más pobres de la ciudad y tú te vas a encontrar plasmas de led y equipos de música y laptops y ipads y celulares inteligentes que prefieren comprar esos artefactos antes que por ejemplo arreglar el piso de su casa o antes que comprar un par de zapatos eso no tiene que ver con lo que yo estoy diciendo claro que sí porque tú dices que la prioridad tiene que ser el par de zapatos y no el ipad pues yo te aseguro que fruto de la invasión si tú no tienes comida empeña el televisor no es así yo te estoy diciendo que tú encuentras niveles socioeconómicos muy bajos con equipos con artefactos con materiales de última tecnología porque José pero yo te lo voy a poner no te vaya tan lejos aquí hay gente que tiene vehículos de millones de pesos y viven en casa alquilada aquí hay gente que prefieren prefieren un artículo por el lujo o por el posicionamiento los haitianos no son así yo no me refiero a eso los haitianos son seres humanos como todo el mundo impactados por la publicidad yo me refiero al hecho de que en Haití hay una serie de nichos económicos y comerciales que nosotros lo podemos llevar nosotros lo podemos llenar pero para eso nosotros tenemos que tener un plan una visión no de pelear con Haití porque pelear con Haití es desechable es conquistar lo económico y culturalmente que los haitianos nos admiren a nosotros que consuman nuestro producto la zapatilla nuestra como era que se llamaba campeón no pero llévale galletas guarinas para que tu veas llévale galletas guarinas para que tu veas no vaya con nadie es que se nos nuestro fuerte llévale campeón llévale sancocho llévale mandú llévale ribón llévale del rojo llévale merengue para que tu veas pero no le puedes llevar algo porque nosotros no hacemos algo José tú le llevas un plato de comida y le llevas un celular y que te cogen es que no es que el celular es una necesidad básica lo que yo te quiero decir es Víctor que ellos van a atender primero a su necesidad de supervivencia antes de los de sus necesidades puramente sociales no fisionómica y nosotros le podemos llevar llena la necesidad de fisionómica pero no sobre la base del contrabando y de la improvisación y de los mercados informales nosotros tenemos que cambiar la visión frente a Haití porque pelear con Haití solo nos va a dejar pérdida aquí hay gente que prefieren es una pérdida de tiempo y de recursos pero en términos culturales aquí hay gente que prefiere un celular un iPad un aire acondicionado un equipo de música antes que una cama si tienes hambre empeñese